las breves de la información las últimas actualizaciones de lo que está pasando allá en israel en la franja de gaza acaban de descubrir que israel casualmente no está siguiendo los protocolos de derechos humanos esto es increíble que el día de hoy estén sacando este tipo de cuestionamientos en el aspecto de que no ha cumplido los protocolos de derechos humanos esto lo ha esto israel lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo y lo que es palestina la franja de gaza y cisjordania lo han estado diciendo en el aspecto de que detenían niños que detenían mujeres hombres civiles déjate de los periodistas porque ya está en el top 5 de las pues ahora sí de las naciones que encarcelan prisioneros bueno es algo interesante que el día de hoy sacan a relucir esto y esto solamente te da a entender que van a ir tras de él te le van a voltear tarde o temprano netanyahu israel van a hacer todo lo posible para sacar a este personaje porque el día de hoy llama la atención que ya están cuestionando a netanyahu reglas diferentes establece lo siguiente esto es de guardian políticas especiales mantienen a eeuu suministrando armas a israel a pesar de presuntos abusos presuntos abusos no nada más a norteamericanos presuntos abusos que ha estado cometiendo e israel pero esto ya ha estado documentado desde hace mucho tiempo inclusive lo que dice el día de hoy también lo que es este lo que dice la franja de gaza que la unicef la franja de gaza es el lugar más peligroso del mundo para hacer un niño para hacer un niño unicef describió a la franja de gaza como el lugar más peligroso del mundo para hacer un para hacer un niño en un comunicado emitido tras una visita en la zona de directo y el director ejecutivo adjunto te que iban que iban acaba de finalizar una visita a días de la franja de gaza y esto es por lo que están viendo el día de hoy pero desde hace mucho rato en el aspecto de cómo te vestías por el simple hecho de cómo ven cómo estaba de humor el militar arrasaba con la gente civil ojo mujer hombre y niño esto no es de casualidad que lo está diciendo el día de hoy la una filial de la onu la unicef y que también el día de hoy según documentos no porque lo que establece de guardian altos funcionarios estadounidenses revisaron silenciosamente más de docenas de incidentes de presuntas violaciones graves de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad israelí desde el 2020 pero han hecho todo lo posible para preservar el acceso continuo a las armas ojo con el dato han estado observando documentos solamente del 2020 pero esto viene desde más atrás viene desde más atrás y casualmente ahora si están viendo estos documentos donde casualmente si están haciendo olas de pues de que se están saltando en la ley ahora bien según esto revela cómo se han utilizado el mecanismos especiales de los últimos años para proteger a israel de las leyes de derechos humanos estadounidenses incluso cuando las unidades militares de otros aliados que reciben apoyo de eeuu entre ellas según dicen las fuentes ucrania han sido las sancionadas en privado y han enfrentado consecuencias por cometer violaciones de derechos humanos ojo con el dato la falta de aplicación de la ley lea 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 hay el bueno se llama lea hay en israel parece especialmente preocupante por su homónimo es una declaración al de al de guardian el ex senador de vermont dijo que el propósito de la ley lea lea hay era proteger a eeuu de la culpabilidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad extranjeras que reciben ayuda estadounidense y disuadir futuras violaciones es decir esto que se suponía que no iba a pasar pues eeuu que estaba estaba de una u otra forma escudando si pasa algo yo me des lindo es algo interesante que mínimo ya te estoy dando a conocer documentos que están viendo mínimo desde el 2020 todo documenta que han hecho todo todo lo posible para que no existan derechos humanos ahora bien esto trae algo importante en el aspecto de que netanyahu reitera ante eeuu que se opone a crear un estado palestino después de la franja de gas a esto ya lo habíamos comentado el día de el día de ayer en el aspecto de que lo daba a conocer a penios donde en detalle judec ya sabes que esto no va a ver yo no me voy a ir de aquí esto va a estar aquí y en el gobierno israelí esto lo habíamos hecho el día de ayer por eso no es de casualidad por todo es casualidad que esté pasando esto porque ya se le salió pues ahora si en la situación de las manos por ejemplo el gobierno de emergencia de israel puede estar al borde del colapso mientras continúa el conflicto en gaza afirma un alto funcionario que es lo que pasa bueno los estadounidenses se han dado cuenta de que el primer ministro benjamín netanyahu está incapacitado debido a la situación política en la que se encuentra cuál es la pues la posición política este personaje antes del 7 de octubre antes de todo este conflicto él quería hacer una reforma judicial para no ser investigado y para tener una nueva reelección el personaje lleva desde el 2009 hasta el 2023 dos manos ya 2024 y este personaje no es un dictador lo siguen patrocinando y es algo interesante que ya están viendo esto como una debilidad porque ya se hace ya estamos 2024 aquí ya no ya no es interesante saber las elecciones sino cuándo van a hacer las elecciones porque aquí va a venir algo interesante además por temor a la reacción de los votantes netanyahu ha llegado incluso ojo con el dato netanyahu israel ahí está ha estado ocultando la transición a la tercera etapa del conflicto no sólo a su propia a su propio gabinete de guerra sino también al público en general porque está haciendo otros bombardeos y no es de que me lo estoy sacando de la chistera te lo está diciendo el portal de garden en donde estamos hablando el día de hoy que está intensificando se está se está está escalando el conflicto ya a irán pues bueno el día de hoy también dicen lo siguiente quien dice que no estamos atacando irán estamos atacando y lo que dice netanyahu en el aspecto de lo que lo recoge de gerusalén post donde establece lo siguiente lo que te acabo de comentar quien dice que no atacamos a irán si sino que atacamos israel sólo aceptará un acuerdo que permita a israel obtener el control de la seguridad sobre toda la franja de gaza dice a netanyahu afirmando que le dijo esto a los estadounidenses es algo interesante que este personaje pues ahora sí se está saliendo de control tanto es así que ya cambió de parecer porque al principio le había dicho a blinken y le había dicho al estadounidense que vamos a crear un gobierno palestino pero ahora se está echando para atrás y ahora está atacando a lo que es lo que es este a irán y este es otro conflicto el canciller español asegura que el pueblo palestino tiene derecho a un estado porque porque hay muchos personajes que no quieren no quieren de una u otra forma que se haga este gobierno de palestina por el simple hecho de que va a traer ya la paz y no va a recuperar el territorio que es lo que dice de político establece que vuelvan a encender las luces a gas a le está pidiendo washington la unión europea sabes que regresa le la luz porque independientemente de que no tienen medicamentos no tienen de este pues electricidad no tienen gasolina no tienen este alimentos medicamentos de arroparse han destruido todo lo que es la infraestructura hospitales edificios casas este suburbios pues lamentablemente ya le están pidiendo esto de esto me lleve me llama mucho la la atención que casualmente casualmente este pues por ejemplo en el el representante de palestina establece que está el que puede haberse que no puede haber seguridad ni estabilidad y un estado palestino es lo que quiere la franja de gaza ser reconocido como un gobierno palestino aunque no tenga mucho que vender pero mínimo que exista esta autonomía inclusive él también establece el jefe de lo que es este el jefe de los militares en israel también habla de un cese al fuego se está quedando sólo benjamín netanyahu por el simple hecho de que esto ya se salió de control y este personaje en vez de ayudar en vez de decir sabes que vamos a hacer todo lo posible para terminar este conflicto sigue escalando el conflicto ya llegó hasta irán ya el mismo dice el mismo dice que está atacando a irán están las breves de la información